Quiero empezar hoy día con un pensamiento hermoso que encontré. Este pensamiento dice Hoy sé que lo más valioso de mi vida fueron sus penalidades. La brega por salir de la pobreza creó fuerzas de incalculable utilidad. Quien ha venido o quien ha vencido tantos obstáculos se siente superior a la adversidad. Se acostumbra a ver las dificultades más bien como estímulos que como trabas. Luchar, vencer a sí mismo y vencer a las circunstancias hostiles. El hombre que lo es debe obligarle al mundo a darle lo que quiere. Siempre ha habido hombres que han hecho eso. Que resistiéndose a darse por vencidos han creado todas las cosas valiosas de las que hoy disfrutamos. Tomás Alba Edison. Qué gusto saludarles. Hoy estamos en esta tarde nuevamente con nuestras reuniones con Katia Mann. analizando el tema del marketing digital y todo lo que esos beneficios trae para nuestros proyectos, para nuestras empresas. Así que estoy feliz nuevamente de estar con Katia y Katia pues ahora se va a explayar. Hola, siempre le digo Katia, por favor, encanta, fascina, disfrútales. Así que queridos amigos, le voy a dar el paso a Katia y ustedes saben que este momento vamos a hacer cómo vamos a encontrar las técnicas para analizar a nuestro cliente. Así que mi querida Katia, bienvenida y adelante por favor. Hola, ¿qué tal? Rolando, un gusto saludarte, un gusto estar aquí en tu espacio compartiendo con tu audiencia más tips, más cosas para poder implementar, entender un poquito antes de meternos a la guerra loca de estar de pronto en las redes sociales y cosas más, diríamos, operativas. Es un poco entender antes, ¿no es cierto?, cómo deberíamos aplicar las estrategias de marketing digital. Y una de ellas es, ya vimos la semana anterior para las personas que de pronto no nos acompañaron, el tema de la tendencia del mercado, cómo identificar aquellas intenciones de búsqueda. Y claro, dentro del análisis, ahora vamos a ver análisis de los clientes. Pero antes de empezar en comentarles un poco, pues agradecerte esa frase tan maravillosa que, y eso es lo que me encanta de ti también, ese de sacar frases motivadoras que son más profundas y en estas condiciones a veces complicadas de confinamiento, que a veces las emociones pueden volverse un poco sensibles o ver el lado pesimista de las cosas. Más bien saquemos de esto una oportunidad para brillar, para crecer, para transformarnos de manera positiva y poner nuestros dones al beneficio de los demás. Bueno, dentro de esta premisa que he hecho, vamos a revisar un poco y voy a compartirles, que si me permiten, una pequeña presentación, muy chiquitita, porque vamos a analizar un poco cómo entender, ¿no es cierto?, a nuestro cliente, ¿sí? Si me permites, mi querido Rolando. Mi querida Katia, adelante, adelante. Disfrutemos la clase y el expertise de Katia. Perfecto, que ahora todo se abre menos de esto, vamos a chequear, aquí está, listo. Bueno, dentro de esto siempre yo manejo lo que se llama estrategia de negocios y marketing digital. Hay cuatro fases en las cuales yo arranco siempre para dar una guía a las empresas, ¿no es cierto? Estamos en la primera fase, en la parte de análisis. Luego, a lo largo de estos lunes, iremos viendo un poco el detalle del diagnóstico, la estrategia y cómo implementar el plan de acción de negocios y marketing digital. Pero ahora estamos en la fase de análisis. Y dentro de la fase de análisis, como ya bien les comentaba, tenemos el análisis del mercado y el otro, el análisis del cliente, ¿no es cierto? Entonces, y después del análisis de la competencia, que seguramente lo haremos el próximo lunes. Entonces, ahora nos vamos a enfocar claramente cómo es nuestro cliente. Pero claro, a veces muchas empresas aquí nos comentan, pues sí, yo ya tengo claro, Katia, cuál es mi cliente. No sé por qué vamos a perder el tiempo de esto. Si yo posiblemente ya sé que son mujeres o son hombres de cierta, cierta edad, que tienen este comportamiento de compra, vienen a comprarme acá, a mi sitio de trabajo, o les envío por domicilio. Pero ahora lo que yo les invito es entender ese comportamiento digital que va a tener, ¿no es cierto?, nuestro cliente. Esto es parte del análisis de mercado que lo vimos la semana anterior. Y aquí nos vamos a enfocar. Y les he traído esta imagen realmente que engloba, en realidad, un buen análisis que se debe hacer al cliente. Y dentro de esto, como ustedes ven en esta diapositiva, hay una imagen clara de la persona que incluso le vamos a poner un rostro a esta persona, ¿no es cierto? Si le podemos poner un nombre, ayuda mucho a ejemplificar, a aterrizar de manera real cómo es esta persona, cómo es este nicho de personas, de este grupo de personas a las cuales yo le quiero hablar. ¿No es cierto?, entonces, por un lado, tengo qué piensa, qué siente, ¿no es cierto?, cuál, qué es lo que aquí, como dicen, principales, preocupaciones, inquietudes, aspiraciones, ¿no es cierto?, qué es lo que estás sintiendo ahora. Nosotros deberíamos ser muy empáticos ahora con nuestros clientes y decir, bueno, estos clientes ahora, ¿qué están experimentando mis clientes en forma puntual? Ha pasado el tema del confinamiento, ¿cómo yo puedo ser empático con ellos y entender qué están haciendo ahora? Que si ahora ya no me pudieron visitar en mi tienda, ¿cómo puedo yo hacerles llegar los productos? ¿De qué manera que están sintiendo? ¿Tienen dinero incluso? Porque esto sería ahora lo principal que todo el mundo está sintiendo, ¿no? Falta de liquidez, falta de ingresos normales. E incluso, como hemos visto, vimos en la clase anterior que hacer un análisis histórico de cómo ha sido el comportamiento de mi cliente seguramente hoy no me va a servir porque los cambios, los comportamientos en general de toda la humanidad han cambiado drásticamente y, claro, los comportamientos digitales se han disparado de maneras increíbles. La gente ya no se reúne físicamente, la gente ahora hace Zoom, por ejemplo, y las personas hacen o se piden servicio a domicilio, en fin. Y vamos a ir analizando en forma muy práctica estas preguntas que hay que hacernos en base a nuestro nicho de mercado. Entonces, les invito a tomar papel y lápiz y a utilizar estas, hacer estas preguntas y plantearse dentro de su nicho de mercado, bueno, ¿qué está pensando mi cliente? Si yo, por ejemplo, soy un spy y estoy, que ya no puedo dar estos servicios, porque obviamente consistía en que la gente venga y utilice todas las herramientas y cremas y todo que yo les podía dar en mi lugar y esto ya no se da. ¿Cómo ahora yo puedo llegar a estas personas? ¿Qué están sintiendo estas personas, no es cierto? ¿Qué de pronto estas personas que se cuidaban físicamente ahora ya no lo pueden hacer? ¿Cómo hago? ¿Qué están pensando? ¿Qué están sintiendo, no es cierto? ¿Serán mujeres, no es cierto? Entre esto que habíamos hablado de identificar el rango de edades, cuáles son sus malestares, desde dónde me escuchan, por ejemplo, ahora estas personas están, y esto va a una parte de responder la pregunta, ¿qué oye, no es cierto? Dicen, lo que dicen los amigos, lo que dice el jefe, lo que dicen las personas influyentes, ¿qué está escuchando ahora? Está escuchando de pronto noticias negativas de cómo cada vez se va infectando más gente, esto cómo le va a afectar a su trabajo, entonces seguramente esto hará que yo comience a replantear que mis productos o servicios deban tener alguna flexibilidad en formas de pago, posiblemente, o que si ya no está escuchando la radio cuando manejaba, ahora de pronto tiene más tiempo para estar en las redes sociales, y es mi oportunidad porque pasa más tiempo de pronto en la casa, y a cierto horario yo puedo mandar ciertas publicaciones en las que estoy segura que me va a ver, o de pronto tiene más tiempo para estar en el computador y revisar de pronto alguna información valiosa que yo le pueda mandar por email, aplicando email marketing. Esto en el tema de qué ve, lo mismo aplica en el que oye, qué ve, ¿no es cierto? Cuáles son sus amigos, cuál es su entorno, qué ofertas de trabajo, o más bien dicho, qué ofertas de mercado está asimilando este cliente, qué nuevas formas mis competidores se han, y vamos a ver la otra semana la competencia, pero, por ejemplo, ponerme en el lugar de mi cliente, si es que no me buscara a mí, o más bien, si no me encontrara a mí, o si no me conociera a mí, y si buscara mis productos o servicios dentro de Google, ¿con qué competencia se va a encontrar? Por eso decimos, ¿qué otras ofertas puede acceder este cliente? Entonces, esa manera de empatizar, de entender un poco más cómo va pensando, qué actúa el cliente, cómo lo hace, es lo que justamente también hay otra pregunta que dice, qué dice, qué hace, ¿no es cierto? Qué actitud tiene, incluso qué aspecto, ¿no es cierto? Por eso es importante ponerle, como habíamos comentado en alguna ocasión, el avatar que se llama, ¿no es cierto? Este nombre le puedo poner Marta, le puedo poner Pepe, es una persona que tiene tres, cuatro hijos, y que ahora pasa en su casa cuidándole a sus hijos, compartiendo con su esposa, ¿no es cierto? Y al final, yo identificar aquellos esfuerzos que yo, que esta persona hace, más bien dicho, que sean miedos, frustraciones, obstáculos, cómo yo, con mis servicios, puedo dar estos resultados, puedo darle resultados para medir, para limitar estos esfuerzos o miedos que tiene la persona. Entonces, esto, mi querido Rolando, quería comentarles en forma general, que como ustedes ven, no es directamente ir a lanzar campañas y publicaciones dentro de redes sociales, sino que es un poco entender, si yo estoy haciendo este análisis, bueno, qué tipo de red social es la que visita más, de pronto está más tiempo en Facebook, en qué tiempo está en Facebook, o está en Instagram, o de pronto está en TikTok, que es la nueva red social que está comenzando a tener impacto, y que también de pronto podría ser un prejuicio pensar que solo la gente joven está en TikTok, ¿sí? Puedo de pronto enviarle un correo electrónico, puedo enviarle información valiosa de mi producto, de mi servicio a través del correo electrónico, o posiblemente ya no ve tanta televisión, ya está harto de ver tantas cosas negativas, y comienza a escuchar otros dispositivos, por ejemplo, como los podcasts, o está más tiempo en YouTube, a qué horas está más tiempo. Esta información hay que indagar, y obviamente valiéndonos del análisis que vimos de las tendencias anteriores, de pronto de hacer análisis del círculo cercano, de hacerles preguntas directamente a nuestros prospectos, para justamente conseguir más información, y claro, esta información nos va a servir plenamente para después ir implementando estrategias de negocios y de marketing digital, pero alineada a tu realidad, a tu nicho de mercado. Esto es importante. Excelente, mi querida Katia. Conocer entonces a nuestro cliente, estudiarlo, investigarlo, mientras más sabes, pues más puedes hacer por él, más puedes ayudarle. Es decir, en la información está el poder. O sea, ese creo que es uno de los factores claves, y lo que tú nos estás dando como herramientas es precisamente eso. Es, tener el poder, no significa tener el poder para hacer cosas indebidas, es tener el poder para poder servirle adecuadamente, es decir, encontrar, digamos, sus factores inclusive emocionales, que quiere, tú dices en tu gráfico, dónde, cómo, cuándo, y por supuesto, eso es ubicarse en el lugar de mayor potencial. Ubicarse en el lugar de mayor potencial es uno de los secretos más importantes que tiene, digamos, una organización, una empresa, un emprendedor, una persona que está iniciando un negocio, o que no ha encontrado todavía, digamos, el factor clave para tener éxito. Entonces, en la información, en el estudio, en el análisis de los clientes, podemos encontrar. Adelante, excelente. Entonces, mi querida Katia, ¿qué otros factores? Tú nos dices 12 análisis del cliente con Katia Man. Entonces, pues avancemos con mucho gusto. Mira, dentro del, como tenemos solo media hora, esto es lo básico importante de revisar dentro del análisis del cliente, ¿no es cierto? Entonces, para poder contestar estas preguntas, uno tiene que ser lo más meticuloso posible. Y esto, ¿cómo conseguimos? Como bien lo decías tú en otra intervención, también es el tema de hacer las encuestas, preguntar a nuestro círculo cercano, preguntar si ya somos un negocio consolidado, ¿no es cierto? A mis prospectos. Bueno, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estás experimentando? ¿Cómo vas con tu negocio? O por ejemplo, si es una persona que está consumiendo algún producto o servicio nuestro, ¿cómo te está ayudando? ¿Te ayudó mi producto? ¿Te ayudó mi servicio? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? Y en forma general, ¿qué estás haciendo ahora? Incluso como justamente para ir indagando de qué comportamientos están teniendo. Hay veces que las personas dicen, no, yo ahora me he volcado a estar en webinars, estoy en webinars, estoy informándome más. Entonces, perfecto. Si yo sé que mi audiencia está cambiando y que le gustaba de pronto capacitarse y ahora está en webinars, ¿por qué yo no crear? Si de pronto yo vendía, di tú el tema de los autos, que la otra vez estábamos hablando, ¿no es cierto? Si yo vendo autos, ¿por qué no generar un webinar con contenido de interés para aquellos clientes míos, donde yo les informo cómo, por ejemplo, evitar que los carros se dañen porque han pasado parqueados tanto tiempo por el tema del confinamiento? Entonces, entender que yo puedo también no solo llegar a vender, sino también, por eso decía en tema de empatizar y entregar contenido de valor, contenido informativo, contenido donde yo evangelice sobre el manejo de cómo cuidar el producto que yo le estoy ganando, o cómo beneficiarse de mis servicios, esto hace que la persona me perciba como que yo estoy interesado, que le estoy ofreciendo valor, que le estoy guiando y no va a pensar que yo solo estoy ahí por venderle. Entonces, esto dentro de marketing digital se llama Inbound Marketing, que en algún momento lo veremos, que son diferentes estrategias de contenido de valor que tú das, ya sea en formato de audio, que das en formato de texto, que das en formato de video para llegar a esta audiencia y que cuando, audiencia actual y nueva audiencia, ¿sí? Si tú, por ejemplo, hablando del tema de los autos, estás justamente buscando, bueno, tengo mi vehículo, estoy pensando cambiar mi vehículo, y encuentro tu video informativo, encuentro tu audio, encuentro tu post en tu página web contando sobre los beneficios de cómo cuidar el carro en este tema de confinamiento, me quedo interesada en ese artículo, y bueno, ¿quién lo hizo? Ah, hizo la empresa fulanita de tal. Entonces, ahí me voy dando a conocer y llego a nuevas, a nuevas, nuevas personas, genero nuevos leads, nuevas empresas, nuevas, nuevos clientes que pueden estar interesados en mi oferta de valor. De eso se trata el análisis del cliente. Claro, estudiarlo, investigarlo, saber dónde está, saber qué es lo que, lo que aqueja. Estamos en este momento ante unas circunstancias muy difíciles. Eso significa de que nosotros deberíamos estudiar realmente, inclusive hasta para después segmentar. Un buen trabajo de encuestas. Sé que las encuestas se pueden hacer también a través de cierta herramienta. Y claro, nosotros pagamos alrededor de 19 dólares y teníamos para hacer un sinnúmero de miles de encuestas. ¿Cómo se llama esta herramienta, mi querida Katia? Porque entiendo que es una herramienta muy, muy efectiva para conocer exactamente qué está pasando con nuestros clientes. Y de acuerdo a eso, pues generar el producto, el servicio, la manera en que él quiere recibirlo, en la manera en que quiere venderle. Porque finalmente la palabra vender a ratos tiene una connotación especial. Si bien es cierto que está vinculado con servir, hacer un estudio, un análisis del cliente también nos permite servirle. Así es. No queremos venderle por venderle de una manera, digamos, Ogmandino llama ser un vendedor mercachifle. Entonces, un profesional hace todo lo que tú nos estás enseñando con la finalidad de conocer con profundidad. dónde está, qué es lo que está padeciendo, qué sufre, qué es lo que desea, cuáles son sus expectativas de este momento, por ejemplo, con respecto al 2020. Resulta que en una semana, en unos días, estamos ya en el mes de junio. Es decir, han pasado seis meses del 2020. Y creo que esta oportunidad que tenemos de hacer investigación, de hacer estudio, pues nos va a permitir a nosotros salir mejor librados en esta crisis. Y obviamente, pues los que están mejor informados son los que obviamente van a tener mayores probabilidades de tener, digamos, una mejor condición en este año. ¿Qué nos dices al respecto? Mira, qué valioso todo el contexto que estás planteando. Bueno, primero, efectivamente, el análisis de clientes sí te vale para hacer una segmentación. Digamos que quiero llegar a madres, yo vendo ropa, ya, entonces puedo llegar a madres. Bueno, ¿qué tipo de madres? Sí, puede ser madres que tengan niños comprendidos entre cero años hasta dos años. Estoy enfocándome a madres que están con niños de otra edad, de cinco a ocho años. En fin, o puede ser que me enfoque a madres porque mi situación es, yo soy un local físico y no tengo más cobertura, que de pronto solo a las madres que están dentro de cierta, con sus hijos de cierta edad, pero solo dentro del norte de Quito. En fin, la segmentación también es súper importante y aquí hay un mito. Uno, uno piensa que no, mientras más gente, yo, si mi nicho de mercado es mucho más grande, voy a tener más posibilidades de vender y resulta que es completamente lo contrario. ¿Por qué? Porque mientras más nicho, mientras más segmentado, obviamente que sea un nicho, esto también se ve en análisis, en tendencias del mercado, en ver el volumen del mercado. Si lo hago muy pequeño, posiblemente no me dé para vivir, sea un nicho muy pequeño, pero sí segmentar. segmentar me ayuda muchísimo a hablar claramente. Por ejemplo, si estoy hablando a madres que tienen hijos adolescentes, pues mi lenguaje de comunicación va a ser completamente diferente. Hablarle a una madre que tiene un hijo adolescente que hablarle a una madre que tiene un hijo recién nacido. Va a ser completamente diferente. Entonces, el poder segmentar es una de las cosas valiosas de hacer este análisis y recordarles que mientras más definido, no tan grande sea el nicho de mercado, va a ser mucho más fácil poder llegar e impactar. Conozco más las necesidades, los dolores de ese nicho de mercado y puedo incluso saber hasta el lenguaje, cómo hablarle, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro, mencionaste las herramientas. Hay muchísimas en el mercado, muchas gratuitas, por ejemplo, dentro de la suite de Google, tenemos el Google Forms que tú desarrollas con tu propio correo de Gmail. Desarrollas, pides, entras a tu Gmail de turno y al lado tienes un botoncito, unos botoncitos donde ves todas las aplicaciones y ahí ves el formulario. Creas un formulario arrastrando a ver, quiero pedirle el nombre, quiero pedirle, no sé, de pronto hasta el teléfono, la dirección y ahí preguntas, preguntas de respuesta múltiple, por ejemplo, te interesa A o B producto o qué opinarías de, bueno, ya el tipo de preguntas que se le quiere hacer. Y aquí un tip muy importante dentro de las, cuando se hagan formularios, no tienen que ser extensos, no tienen que ser difíciles, que deben ser prácticos, máximo unas tres, hasta cinco preguntas y donde yo le facilite un poco el que solo de clic, clic, clic y ya con eso yo ya tengo una primera aproximación, porque hay que ponerse un poco en el lugar del cliente, no? A veces pasa que cuando a nosotros nos quieren hacer cuestionarios y vemos una hoja gigante llena de cosas, nos llama la atención, no? sabes que no tengo tiempo, me invento cualquier cosa y no la lleno. Entonces es importante que estas, estas encuestas sean prácticas, sean cortas y que sobre todo antes de eso ponerse un objetivo. Bueno, qué quiero conseguir, qué quiero conocer de mi nicho de mercado con esta encuesta. Entonces en base a ese objetivo voy a plantear las preguntas de manera inteligente para capturar la información que necesito. Esto en forma general. Qué excelente. Muchas gracias, mi querida Katia. La verdad, siempre nos aportas con cosas importantes, con herramientas importantes. Siempre vamos a estar optimistas de tenerte en este espacio. Así que quiero agradecerles infinitamente su presencia, queridos amigos y nos vamos a volver a ver el día jueves con una información importante que ya les comunicaremos vía estos mismos medios. Así que Katia, muchas gracias por la información. Gracias a ti. Muchas gracias por el impacto que tienes, porque obviamente son herramientas supremamente valiosas y que hoy la gente está utilizándolas cada vez con mayor frecuencia y nos van a ayudar enormemente a salir de esta crisis. Claro que sí. Así que, amigos, nos despedimos. Katia, muy buenas tardes y nos vemos el jueves con una información importante sobre cómo vender sin vender. Acuerden que esa es nuestra herramienta poderosa, pero claro, les vamos a aportar cosas supremamente valiosas del día jueves. Entonces, hasta el jueves a las cuatro de la tarde. Katia, muchas gracias. Gracias. Gracias, mi querido Rolando, la oportunidad. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.